¿Sabías que Persona 3 no es el tercer juego de la franquicia, sino que es el cuarto, ya que también se cuenta a Persona 2 Eternal Punishment como la tercera entrega? En la versión internacional el acrónimo C significa Specialized Extracurricular Execution Squad, mientras que en su natal Japón es Special Extracurricular Execute Sector. Que el evocador tenga forma de pistola se pensó para que este acto represente la muerte metafórica de tu falso yo y su renacimiento como una nueva persona. El personaje Shuji Itsuki en su apellido, uno de los kanjis que lo conforman significa Luna, en una curiosa referencia ustedes ya saben que. Una parte del nombre de Mitsuru significa Mujer Hermosa, mientras que su apellido Kiriyo es la manera japonesa de llamar un árbol de nombre Paulonia, conocido en Japón como el árbol emperatriz y según la tradición se debe de sembrar uno cuando nace una niña en una familia, y curiosamente el centro comercial en Persona 3 se llama Paulonia Mau, el cual fuera construido por el grupo Kiriyo. En Persona 4, si Yukiko Amagi trae equipado el Gekko Uniform puede simular la pose de Victoria de Mitsuru así como sus diálogos. El primer despertar del Persona de Mitsuru se inspira en Empentesilea, una de las reinas amazonas de la mitología griega. Hija de Ares, el dios de la guerra y otrera, reina y fundadora de las amazonas. El segundo despertar del Persona de Mitsuru lleva el nombre de Artemisa, en inspiración a la reina Artemisa I de Caria, quien luchara bajo las órdenes de su señor Jerjes I, el gran rey de Persa, contra las polis griegas en la segunda guerra médica. Y se dice que Artemisa dirigió cinco navíos militares y es considerada como una valiente e implacable líder militar. El logo de la escuela Gekoukan inspira su diseño en el logo de los coches de la marca BMW. El nombre de Akihiko significa literalmente el brillante niño príncipe. El Persona de Akihiko se inspira en la figura mitológica greco-romana de nombre Polideuces, hijo de Zeus y Leda, quien tuviera un medio hermano gemelo de nombre Castor, el cual como era un mortal, al llegar el momento de su muerte, Polideuces le pidió a su padre que le compartiera su inmortalidad para así estar siempre juntos, convirtiéndose de esta manera en la legendaria constelación de Géminis. El segundo despertar del Persona de Akihiko se inspira en el César, el título que era otorgado a los gobernantes del imperio romano, y el cual se tomó del último dictador de la república romana, Cayo Julio César. La figura mitológica que le da nombre al primer persona de Akihiko, Polideuces, fue un renombrado boxeador, lo cual influyó para escoger el deporte de este personaje. Persona 3 cuenta con hasta cuatro versiones diferentes, la primera es simplemente conocida como Persona 3, la cual salió en exclusiva para Playstation 2, la segunda bajo el nombre de Persona 3 Fest, también de la Playstation 2, otra bajo el título Persona 3 Portable de la Playstation Portable, y ya por último el remake de Persona 3 Reload, que saldrá para consolas actuales. El nombre de Yukari significa afinidad, en una clara referencia a su arcana Los Amantes, además de que es el primer personaje con el cual entablas una relación de amistad. El primer despertar del Persona de Yukari porta el nombre de Io, que fuera una sacerdotisa de Hera, la cual Zeus deseaba con intensa lujuria, y para evitar que se hiciera con ella, Hera la ocultó, no obstante, Zeus la encontró. Pero fue descubierto y para evitar problemas la convirtió en una vaca, pero cansada de ella y huyó a Egipto, donde pasaría a ser conocida como la diosa Isis. El segundo despertar del Persona de Yukari lleva el nombre de Isis, diosa egipcia, la cual era adorada como la madre y esposa leal, patrona de la naturaleza y de la magia. El artista principal y director de arte de esta entrega fue Shigenore Soejima, a quien le fue cedida esta posición porque Kazuma Kaneko, quien estuviera a cargo en pasadas entregas, quería que Soejima ganara algo de experiencia. El nombre de Junpei Iori significa obediencia, y curiosamente es el miembro del grupo más rebelde y caótico. La celebración de Junpei cuando sube de nivel en la versión japonesa hace una referencia al anime manga clásico The Fist of the North Star. La pose de victoria de Junpei es igual a la que realiza el actor John Travolta en el film Saturday Night Fever. El primer despertar del Persona de Junpei porta el nombre del dios neogriego Hermes, el cual era el dios olímpico mensajero de las fronteras, el ingenio, la astucia, los ladrones y los mentirosos, personaje del cual se toman elementos para crear la personalidad de nuestro personaje. Su segundo despertar lleva el nombre de Trismegisto, un filósofo supuestamente autor de la Hermética, una corriente del pensamiento que mezcla la sabiduría antigua así como lo espiritual. En palabras de Katsura Hashino, director del proyecto, la decisión de que los miembros de la party fueran controlados por la inteligencia artificial se debió a que según él, así era más divertido y pues la verdad es que no. El nombre de Fuka Yamagashi de entre sus muchos significados se puede interpretar uno como la flor de la montaña que florece al viento, en una curiosa analogía a su carácter pasivo y su tenaz despertar. El primer despertar de Fuka porta el nombre de Lucía Siracusa, también llamada Santa Lucía, quien fuera una mártir cristiana que murió durante la persecución de Dioclesiano y que es venerada como la santa patrona de los ciegos. Se dice que en el momento de su ejecución, sin importar lo brutal de los golpes, Lucía no se movía del lugar de donde era golpeada, mientras oraba por el perdón de los pecadores y a petición de su prometido quien la había entregado, pidió que se le dejara ciega. Se narra que Dios, después de su muerte por tan brutal castigo, le dio la capacidad de ver más allá de lo evidente, con ojos tan hermosos y divinos como la más pura de las luces. Elementos que vemos reflejados en el diseño de esta persona, así como en sus habilidades. El segundo despertar del persona de Fuka se inspira en Juno, la diosa romana del matrimonio y la mujer, reina de los dioses en el panteón romano, la cual como una de sus principales funciones tenía cuidar a las mujeres romanas. Tanto el nombre de Aegis, así como su persona, Paladion, se inspira en el relato mitológico griego, en el cual se cuenta que después que Atena matara accidentalmente a Palas, ella tomaría su nombre y su apariencia y fuera conocida como Palas Atena, forma en la cual portaba un escudo mejor conocido como la ejida, con el cual también se dice que está cubierto el Olimpo para protegerlo de los enemigos, en una sutil pero interesante referencia a la personalidad de Aegis que cuyo único propósito es protegernos, aunque eso le cueste la vida. En cuanto a su segundo despertar, este se inspira puramente en Atena, la diosa griega de la guerra justa, la sabiduría y la civilización entre muchas otras. El nombre de Kuromaro significa literalmente lobo tigre, sí, lo sé, un poco raro. La historia de Kuromaro se inspira en la de Hachiko, y no diré más porque son spoilers. El primer despertar del persona de Kuromaro toma su nombre de la bestia mitológica griega Cerberus, la cual estaba a cargo de proteger las puertas del Hades y era uno de los monstruos nacidos de la unión de Kidna y Typhoon. El nombre de Ken amada significa curado por los cielos. El primer despertar del persona de Ken porta el nombre de Nemesis, figura mitológica también conocida como Rhamnusia, la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad y la venganza, y se dice que castigaba a los que obligados a obedecer a otros no seguían sus mandatos. El segundo despertar del persona de Ken se inspira en Kalenemi, un Asura de la mitología hindú fuertemente vinculado al zodiaco, y se dice que tenía forma de serpiente, la cual rodeaba con su inmenso cuerpo las orillas del universo. El nombre de Shinjiro Arakagi se puede interpretar como el verdadero hijo despreciado. El primer despertar del persona de Shinjiro lleva el nombre de Castor, el hermano gemelo mortal de Polideuses. El nombre canónico del protagonista es Makoto Yuki, y su nombre se puede interpretar como el verdadero coraje. El primer despertar del persona de Makoto porta el nombre de Orfeo, figura mitológica también conocida como maestro de las cuerdas y padre de las canciones, quien poseía un talento tan grande que al tocar y cantar su lira lograba incluso hacer bailar a las rocas y a los animales, quien después de perder a su amada esposa sus notas se volvieran tristes, tanto que incluso eran capaces de hacer llorar a los dioses. Su segundo despertar lleva el nombre de Thanatos, el dios de la muerte y la mortalidad, y es considerado como un presagio de una muerte pacífica. Bueno amigos esto es todo por el momento y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!